Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy un alumno de la Universidad Perú de Unión de Ingeniería Civil para el curso de realizaciones. Un método indirecto, el método Amon, para poder calcular la evapotranspiración potencial. Para ello, su ecuación es la siguiente, en el cual K es un factor o un coeficiente de proporcionalidad que, según la FAO, debe auxiliar entre 0.3 y 0.8. En este caso, para nuestra zona de estudio, lo hemos tomado como 0.7. N, la duración máxima diaria de las horas de fuerte insolación. E, ese viene a ser el vapor de saturación, que lo hallamos de esta manera, con esta ecuación, en el cual influye también la temperatura media mensual, como acá también en la ecuación del método Amon, influye bastante. Bueno, acá podemos ver que tenemos unas ecuaciones más, que luego vamos a ver que por tabla, por tabla N, es más accesible, de una manera de interpolación. Bueno, el método Amon, lo hemos empleado para ya la evapotranspiración en una zona rural, en este caso es en el tratamiento de Cajamarca, en la provincia de Chota, el distrito de Paccha, en el centro poblado de La Pauca. En este caso es una pradera, el cual contiene 5 hectáreas, para ello vamos a hallar su evapotranspiración. El primer paso que debemos emplear para poder hallar la evapotranspiración es ir a una estación meteorológica más cercana, en este caso la más cercana es Chota. Tenemos acá una estación meteorológica convencional, y no vamos a ver datos, en datos nos van a salir la temperatura máxima y mínima. De acuerdo, sacamos 12 meses a partir de 2015, y luego esto lo pasamos a un Excel. En el Excel lo pasamos todo, en la temperatura máxima sacamos el máximo valor, el máximo valor, y ya está. Y de la temperatura mínima sacamos el valor mínimo. Luego, para hallar la temperatura media, hacemos lo siguiente, sumamos la temperatura máxima, más la temperatura mínima, y la dividimos entre 2, y tendríamos una temperatura media mensual del mes. Luego, eso lo hacemos para todos los siguientes meses, hasta llegar a un año, o sea, en realidad serían 12 meses, y tendríamos estas temperaturas medias. Enseguida venimos a hallar el N, que vendría a ser la duración máxima diaria de horas de fuerte insolación, según esta tabla. Si nosotros nos fijamos hace un momento, nuestra latitud estaba, nuestra latitud es sur, está ubicada en 6.28, y la elevación es de 350 metros, aproximadamente. Bueno, en esta tabla, si nos fijamos, tenemos acá dos factores, que serían, en este caso, latitud sur, que tenemos el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, y latitud sur de enero a febrero. Si nos fijamos acá, tenemos 5 y 10, nuestra latitud está entre 5 y 10. Ahora, según ello, sacamos para cada mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre, y interpolamos. Ahí está la interpolación. Este archivo lo voy a dejar en la descripción del video, para que lo puedan descargar. Luego de ello, jalamos a todos, y vamos a darle una interpolación. Una vez definido el N, pasamos a hallar el potencial evapotranspiración. Tenemos el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y tenemos también su temperatura media, que hace un momento ya la hallamos, de todos los meses. También tenemos el N, que ya lo llevamos hace un momento. El factor K, como lo dijimos, va a ser de 0.7, solamente para mi zona de estudio. El ES va a ser definida por su propia ecuación, en el cual le influye la temperatura media. Y jalamos también para todo. Ahora, la evapotranspiración, digitamos esta ecuación, y nos sale la siguiente. Como podemos ver, la evapotranspiración para cada mes varía entre los 19 grados y los 20, y los 20, 21 grados. Para la zona de Paccha, en este caso Paccha-Pauca, en la zona de Cajamarca. Muchas gracias por ver el video, te invito a que puedas suscribirte a mi canal y puedas darle like.